Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Hemos dado cuenta que el servir es mejor que el ser subido Exacto, eso vino al Señor, a servir, a ayudar, a levantar A eso vino, no a ser servido Y hoy día 22, un muy cortito especial A Santa Magdalena, a todas las Magdalenas Y también mi hija menor, mi conchito Ya un cincuantito para arriba Mi guagua está de santo y de cumpleaños Y creo que lo de ayer la identifica una persona Que siempre está ayudando, siempre está sirviendo Siempre hermanito, ha ayudado con los problemas Y las cosas negativas que tú y yo tenemos Ella también las tiene Pero su fortaleza es el servir Es el entregarse al otro Es preocuparse que necesitan los demás Y ella siempre está dando Más que preocupándose de ella, de los demás Así que un besito a la distancia Mi amada Y a todas las Magdalenas Que el Señor las ayude Y que Santa Magdalena también ahí Las ayude a Si van por caminos que no corresponden hoy día Bueno, el Señor Y con María Magdalena Les da la oportunidad de reencontrarse de nuevo con el Señor ¿Y qué nos dice la palabra? Esta palabra maravillosa que el Señor nos da Vino a mostrarnos el camino Y nos deja las armas para poder usarla Que es la oración y su palabra, su Eucaristía Y mira, aquí seguimos con Mateo Mateo 22, 37 Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Este es el más importante en los mandamientos Y después otro semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo Toda la ley de los profetas Se fundamenta en estos dos mandamientos Palabra de Dios Pero ¿cómo dirás tú? Si son diez Sí, son diez Pero en esa pedagogía del Señor Él dijo Yo no vengo a abolir los mandamientos Yo no vengo a abolir nada de la ley de Moisés Sino que vengo a entregarle y a darle amor Y por eso dice tan simple Sabía que tú y yo, mala memoria Nos cuesta aprendernos Que el uno, el cinco, el siete No maten, no roban Que si yo, que amar Entonces dice en dos Amar a Dios sobre todas las cosas Y al prójimo como a ti mismo Y en el primero están los tres mandamientos Amar a Dios sobre todas las cosas El primero, el segundo y el tercero Ahí Y amar a tu prójimo como a ti mismo Como yo los amo a ustedes Dice el Señor Están del siete al diez Que es para el prójimo Entonces si amamos a Dios Vamos a cumplir los tres primeros mandamientos Agarrar a Dios ¿No es cierto? Nos curar en vano Y los días de fiesta cumplir Y si amamos al prójimo No le vamos a robar No lo vamos a matar Lo vamos a respetar No vamos a estar codiciando Al hombre, a la mujer Ni los bienes ¿Te fijas por qué? Porque lo amamos Pero un amor verdadero Un amor desinteresado En que yo la amo Porque, uy, esa persona Tiene tanta plata La amo porque Se va a portar bien Y me va a regalar A ese, no, mira, pobrecito No, a ese pobrecito Amarnos más Porque es el amor verdadero De corazón Y el Señor me va a devolver Porque me dice Lo que hagas con el otro Lo estás haciendo conmigo Así que, hermanito Primer mandamiento Resumido Que el Señor nos dice Tengámoslo puesto Escrito en el corazón Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar al próximo Como a ti mismo Como yo los he amado a ustedes Así que pidámosle al Señor Que nos abra nuestro corazón Al verdadero amor A Dios Y a los hermanos Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me abandonas Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Tu misericordia Es mejor que la vida Tu misericordia Es mejor que la vida Mis labios te alabarán Mis labios te alabarán Y así te bendeciré Alzaré mis manos En tu nombre Señor Alzaré mis manos Alzaré mis manos En tu nombre Señor Señor Yo quiero ser Señor amado Como el barro En las manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo